No te puedes perder el tercer congreso al frente de batalla Con la participación de la salmista Olguita Luna Pastora Grace Ruperti Pastora Jennifer Quiroz Nosotros debimos de haber estado en esa cruz del Calvario Pero damos gloria al Padre que el tomo nuestro lugar Pastora Mercedes Amén Sábado 31 de Agosto en el Auditorio del Seat Sur Avenida Domingo Comín 225 y Chambers Puedes adquirir las entradas en librería Génesis Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios Y oficinas de enlace Canal ABC Inscríbete al 09 59 44 56 57 Organiza Centro Evangelístico Sur Puedes adquirir las entradas en librería Génesis Gracias.